¡Hola gente! Yo soy Iván y estás viendo Fanbros, un canal dedicado al anime y a las mejores historias de cómics. Y por fin es tiempo de otra historia del Gigante Verde. Y a pesar de que no es necesario que sepas absolutamente nada de cómics para que disfrutes de las historias que te cuento, lo mejor es que te pases por los videos anteriores que hice de Hulk, de Planet Hulk, la historia más épica del Gigante Verde. Dale click a la etiqueta de aquí, son solamente 4 videos que te recomiendo que los veas para que sepas por qué Hulk está enojado esta vez. Y esta historia estará dividida únicamente en dos partes. Y ahora sí, sin más, es tiempo de ponernos verdes. Esa es la historia más fantástica y monstruosa del Gigante Verde. Estoy hablando de World War Hulk. Sin más, ¡comencemos! Recordemos que como ya contamos en la historia anterior, Hulk fue desterrado del planeta Tierra con engaños por 4 superhéroes. Iron Man, Doctor Strange, Mister Fantástico y Black Bolt. Y aterrizó en el planeta Sakar, donde derrocó al rey tirano de ese planeta y liberó a los esclavos. Él y su grupo de gladiadores lograron hacer de Sakar un mejor mundo. Además, a Hulk lo nombraron rey y tomó por esposa a Callera, la ex sombra guardiana del rey. Hulk había transformado el mundo de Sakar, no solamente para él, sino para su esposa y un hijo que venía en camino. Todo era perfecto para Hulk. Pero de pronto, una bomba que estaba en su nave estalla y mata a un millón de personas, incluyendo a Callera, su esposa embarazada. Así que esta vez Hulk ya no tiene pensado perdonar a los humanos. Esta vez, él irá a la Tierra en busca de venganza. Esta es la historia de Hulk, un monstruo que cayó del cielo al salvaje planeta de Sakar. Todo un mundo de monstruos. Pero mientras lo apuñalaban, lo quemaban y comían su misma carne, él nunca olvidó a los verdaderos monstruos. Los débiles humanos que lo enviaron allí. Doctor Strange, Mister Fantástico, Iron Man y Black Bolt. Ellos creyeron que había muerto, pero sobrevivió. Antes de ir a la Tierra, Hulk se detiene en la Luna, donde vive uno de los cuatro traidores, el rey de los inhumanos, Black Bolt. Recordemos que Black Bolt es uno de los superhéroes más temidos de Marvel. Además de su tremenda fuerza y velocidad, su voz posee el poder de varias bombas nucleares. Es por eso que nunca habla y generalmente usa telepatía. La esposa de Black Bolt, Medusa, otra inhumana, le dice Vienes a la Tierra de los Inhumanos vestido de guerra, pero no puedes ganar esta batalla. El golpe maestro de Black Bolt puede destruir tus huesos y su mero susurro arrojaría tu cuerpo roto al sol. Pero a Hulk eso no le importa ahora. Me lanzaste al espacio a morir y luego destruiste mi mundo. Hulk se abalanza contra Black Bolt, pero él susurra. Y ese mero sonido hace que Hulk se ha arrastrado hacia atrás destruyendo todo a su paso. Black Bolt, seguro de su victoria, le da la espalda a Hulk y se retira. Pero se escucha No he venido aquí por un susurro. Voy a hacerte gritar. Y se abalanza contra él, mientras que Black Bolt, asustado, solo atina a cubrirse con su brazo. Y luego ya no volvemos a saber de él. Ya en la Tierra, por fin llega la nave de Hulk a Manhattan. Y mediante un holograma gigante, Hulk les dice a los ciudadanos. He venido a aplastar y deberían saber a quién es culpar. Ustedes los llaman héroes. Yo los llamo monstruos. Esto es lo que me dijeron antes de intentar matarme. Y en todos los monitores del planeta se emite el mensaje que los cuatro superhéroes traidores le dejaron a Hulk en su nave. Siempre he pensado que éramos amigos, Bruce. Lo siento. Pero por tu bien y el nuestro, te enviamos lejos. Es el único modo de estar seguros. Iron Man, Mister Fantástico, Doctor Strange y Black Bolt, ellos me enviaron al espacio. Me enviaron a morir a un planeta llamado Sakar, donde un emperador me hizo esclavo y luego gladiador. Pero sobreviví con mis guerreros, Korg, Miek, Eloi, Nido y Heroin. Construimos un nuevo mundo. Yo me volví el Rey Verde y Cayera era mi reina. Pero sus héroes enviaron una bomba, mataron a más de un millón de personas. Ahora esta ciudad caerá. Tienen 24 horas para evacuarla. Y cuando vuelva, quiero ver a Mister Fantástico, Iron Man y a Doctor Strange aquí. Y si ellos no llegan, le haré esto al planeta. Mientras muestra a Black Bolt, todo golpeado, pero aún vivo. Al escuchar esto, Iron Man vuela hasta los satélites de la Tierra y parece que quiere modificarlos de alguna manera. Y es cuando una voz le dice. Él aguantó la voz de Black Bolt. ¿Crees que tus máquinas pueden detenerlo? Es Doctor Strange en su forma astral. Él le dice a Tony que Hulk nunca ha estado tan furioso, así que nunca ha sido tan fuerte como ahora. Tony Stark le pide que use su magia para mandarlo lejos. Que él como el hechicero supremo podría hacerlo. Pero Doctor Strange dice que eso solo haría que él regresara aún más fuerte. No, nosotros creamos este problema. Nosotros debemos detenerlo. Y solo tenemos 24 horas para prepararnos. Una hora después, Iron Man y Reed Richards van a buscar al superhéroe más poderoso del planeta. Aquel que posee el poder de un millón de soles en explosión. El Sentry. Pero hay un problema con The Sentry. Él está psicológicamente inestable. Sufre de esquizofrenia y agorafobia, así que para él es muy difícil salir a espacios abiertos. De Sentry es un buen amigo de Hulk. Además, posee un aura capaz de tranquilizar al gigante verde. Pero aún tiene que luchar contra sí mismo y su enfermedad mental. Mientras, los demás superhéroes como Spider-Man y She-Hulk hacen lo posible para evacuar a la gente de Manhattan. Y en el cielo, Iron Man aparece volando con su traje anti-Hulk. El Hulk Buster. Una armadura enorme y altamente resistente, específicamente diseñada para resistir los golpes físicos de Hulk. Y de pronto, el sentido arácnido de Spider-Man se vuelve loco. Le avisa de un peligro enorme como nunca antes en su vida. Y llega Hulk saltando desde su nave. Lo único que quiere es a Iron Man, así que va en busca de él. Los dos chocan. El impacto es enorme. Casi destruyen los edificios con solo tocarse. En el aire, parece que Iron Man está superando a Hulk en fuerza. Mientras que le dice. Yo soy Tony Stark. Yo envié a Hulk al espacio. Así que si hay un culpable aquí por hacer que este monstruo regrese, soy yo. Pero todo lo que he hecho, y todo lo que hago siempre, es para proteger a este mundo. Mientras que desliza un espolón de su guante y se lo clava Hulk en el cráneo. Hulk busca atrapar a Iron Man, pero Tony despliega el motor de su brazo y le da un puñetazo en el estómago a Hulk lanzándolo lejos. Iron Man termina diciendo. Acabo de inyectarle a Hulk unos nanobots que suprimirán sus poderes, pero no sé por cuánto tiempo. De modo que por la autoridad que me conceden los Estados Unidos, y porque mi amigo Bruce Banner así lo querría, acepto la responsabilidad. ¡Disparen! Varios misiles interceptan a Hulk. En el dolor de la explosión, Hulk con sus poderes al mínimo recuerda a Cayera y a su hijo no nacido, y de cómo ellos ardieron por una bomba similar. ¡Tú la mataste! Hulk sobrevivió a la explosión y arremete contra Iron Man. Esta vez la armadura anti-Hulk parece ser nada frente a los puños del gigante. Sencillamente lo aplasta como si fuera un pedazo de lata mientras todos miran asombrados. Hulk venció a Iron Man y lo saca arrastrando como si fuera un trofeo. Así que a su encuentro van algunos superiores de la Tierra, como She-Hulk, Spider-Man, Spider-Woman, Dr. Samson, que es también un humano que fue afectado por la radiación gamma como Hulk. Luke Cage, un humano que por un experimento tiene la piel más resistente del mundo. Y hasta el mismo Ares, el dios olímpico de la guerra. Luke Cage, viendo la superioridad numérica, dice, es solo un tipo, así que... Y de pronto, bajan de la nave los compañeros de Hulk del planeta Sakaar. Korg, el hombre roca, Heroin, el ex sacerdote, Eloy Caifi, la ex noble, Nido, la insecto alada, y Miek, el descolmenado. Heroin dice, él es nuestro rey, el hijo de Sakaar. Hulk salvó a nuestro planeta de la destrucción, mientras que ustedes luchan del lado de esos asesinos, mataniños, destructores de mundos. Pero les daremos una oportunidad, luchen por el rey verde y él luchará por ustedes. Ares interrumpe a Heroin diciendo, al infierno con eso, y alza su alabarda para atacar, pero She-Hulk lo detiene. Ella dice que quiere hablar primero con Hulk. Si mi primo está ahí, él me escuchará. Miek se adelanta diciendo, ¿Puedes resucitar a los miembros de mi colmena que murieron? ¿Puedes resucitar a la madre de Eloy? ¿A los ancianos de Heroin? ¿Puedes resucitar a Kaira, la esposa de Hulk? Como sabemos, She-Hulk es la prima de Bruce Banner, y además, ella tiene un trabajo como abogada. She-Hulk dice, Bruce, si Tony y los demás están metidos en esto, lo arreglaremos. Los llevaremos a juicio. Me conoces. Estaré contigo hasta el final, pero tenemos que hacer esto bien. Pero Hulk le pide que se marche. She-Hulk se niega. Ella está segura de que su primo no la dañará. Así que le dice a los demás, Esperen, si no lanzamos el primer golpe, él no. Pero She-Hulk se equivoca. Esta vez, Hulk por primera vez en la historia no perdonará. No se calmará. Y arremete contra su propia prima tirándola al suelo de un puñetazo. Entonces, todos los demás superhéroes atacan, pero ninguno es rival. Todos van cayendo uno por uno ante Hulk y sus gladiadores. Hulk es más fuerte de lo que ha sido nunca y cada uno de sus gladiadores es tan fuerte como él solía ser. Muy cerca de ahí, Reed Richards y los Cuatro Fantásticos trabajan en una máquina muy especial, ayudados por Pantera Negra, el rey del país de Wakanda, y su esposa, la mutante de los elementos, Tormenta. Hulk encuentra a Reed Richards y salta hacia él, pero Tormenta convoca los vientos y lanza a Hulk fuera. La antorcha humana se une a la batalla y junto con Tormenta lanzan sus mejores poderes. Pero no es suficiente, Hulk es demasiado resistente. Ahora es la mole el que intentará detener a Hulk. El hijito de ojos azules de la señora Grimm nunca da la espalda cuando es la hora de las tortas. Entonces, la mole le da un golpe con todo lo que tiene Hulk hasta dejarlo sangrando. La mole intenta darle todo lo que tiene y en otros tiempos tal vez sus fuerzas fueran iguales, pero no ahora. No cuando Hulk lo único que tiene en la mente es ira y sed de venganza. Así que Hulk aplasta la cabeza de la mole con ambos puños y justo cuando está a punto de acabar la pelea, una luz dorada aparece iluminando hacia Hulk. Es The Sentry, el viejo amigo de Hulk. Su luz siempre ha logrado calmar al gigante verde. The Sentry le tiende la mano y Hulk también a él, pero cuando la agarra, se la aplasta. No era el Sentry real, era una máquina de Reed Richards que simulaba la luz tranquilizadora de The Sentry. Tratan de engañar a Hulk nuevamente, así que Hulk despedaza la máquina y está a punto de darle un golpe a Mr. Fantástico. Pero su esposa, la mujer invisible, crea un campo protector para evitarlo y le ruega que se detenga. Pero Hulk no se detendrá esta vez. Él replica, Si yo pusiese una bomba matando a tu esposo, a tus hijos, a tu mundo entero, ¿te detendrías? Te conozco, Bruce. No tienes que hacer esto. No eres un... Mientras que Hulk le da un puño martillo con su brazo izquierdo. ¡Monstruo! Lo sé. El monstruo es él. Entonces Hulk comienza a estirar el cuerpo de Mr. Fantástico a punta de golpes. Lo lanza contra el piso y lo sigue golpeando hasta que su cuerpo de elástico ya no puede estirarse más y queda prácticamente como un despojo sin forma. Hulk se va arrastrando a Mr. Fantástico y a la mole. Pero algo realmente inesperado sucede. Algunos civiles están apoyando la causa de Hulk y lo alientan incluso con pancartas. Hasta que dentro de esa gente aparece su mejor amigo de toda la vida, Rick Jones, al que Bruce Banner salvó de la explosión gamma que lo convirtió en Hulk. Rick Jones se para el frente diciendo, ¿Te acuerdas de mí? Hey, han pasado muchas cosas mientras que estabas fuera. Tony y Reed medio fastidiaron las cosas. Ojalá hubieses estado aquí antes. Puede que te vuelvas loco nueve de cada diez veces que te transformas, pero siempre has golpeado lo que hace falta golpear. Y desde luego, a estos héroes les hacía falta. Pero así no, Hulk. Así no. La mirada de Hulk cambia. Hulk coge del hombro a su mejor amigo. Parece que sus palabras lo hicieron recapacitar. Pero justo eso es lo que Doctor Strange esperaba. Él dice, ahí, una apertura. Y ataca a Hulk con sus poderes místicos desde lejos. Hulk se retuerce de dolor y grita, ¡Sal de mi cabeza! Y dando un gran salto lejos de ahí. Hulk llega al borde de Manhattan, justo donde está otro grupo de superhéroes listo para detenerlos. Entre ellos, Hércules, el hijo de Zeus, y el más fuerte de entre todos los dioses olímpicos. Además, Ángel, el mutante alado. Pero de pronto, vemos un rostro conocido, el eterno enemigo de Hulk, el General Ross. Esos payasos disfrazados, ya tuvieron su oportunidad. Y varias unidades del ejército, entre tanques y helicópteros, se acercan a la batalla. Bueno gente, espero que les haya gustado la primera parte de World War Hulk, donde el Gigante Verde se enfrenta a todo el universo Marvel. ¡Ah! Dios, fue espectacular ver a Hulk partirle la cara a Tony Stark y a Reed Richards. Ahora, veremos cómo se las arregla con el Hechicero Supremo, con Doctor Strange. Así que esperen la segunda y última parte de este grandioso cómic. Y si no estás suscrito al canal, pues ¿qué esperas? Aquí además de videos de cómics, también hablamos de anime. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué no existieron Super Saiyajins antes de Goku y Vegeta? Bastante extraño, ¿verdad? Si le das click a este video, te enterarás. Bueno, sin más, ¡nos vemos!